¡Gracias! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Eso! ¿Y dónde están los guerreros? 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 ¡Sí! ¡Y todos arriba saltando! ¡Salta y lanza! ¡Salta para Cristo! ¡Salta y lanza! ¡Salta para Cristo! ¡Mira su nombre! ¡Y todos por las palmas arriba! ¡son dos пальmas arriba! ¡ picare! ¡Salta para Cristo! ¡Con la palmas arriba arriba! ¡Cuidavesazo! ¡Wolfino! ¡Mira su nombre! ¡Woo! Amor, amor, amor de mi vida estás aquí, estás aquí Tu presencia ya lo siento estás aquí, estás aquí Tu presencia ya lo siento estás aquí, estás aquí Este amor que siempre entiende nada ni nada lo pagará Este amor que siempre entiende nada ni nada lo pagará Y vamos, díselo, díselo Y las luchas, y las pruebas, nada ni nada lo pagará Y las pruebas, y las pruebas, nada ni nada lo pagará ¡Livento, duro, levanto, fino arriba! Y vamos, vamos arriba, saldando Salta y dao, sacerdote para Cristo Salta y dao, sacerdote para Cristo Y esa vueltas y da para Cristo Y esa vueltas y da para Cristo Y esa vueltas y da para Cristo Mira su nombre Mira su nombre Mira su nombre Te doy a tu nuevo vida salvador de mi vida Salvo amor de mi vida Estás aquí, estás aquí Salvo amor de mi vida Estás aquí, estás aquí Tu presencia yo lo siento Estás aquí, estás aquí Tu presencia yo lo siento Estás aquí, estás aquí Si se llama Este amor que es infinita Nada ni nada me apagará Este amor que es infinita Nada ni nada me apagará Ni las luchas, ni las pruebas Nada ni nada me apagará Ni las luchas, ni las pruebas Nada ni nada me apagará Y asume Gloria a Dios Vamos el canto ¡Vamos el canto! ¡Vamos el canto y vamos del canto! ¡Vamos el canto y vamos del canto! ¡Y arriba la cruz! Y eso va a decir para Cristo Y eso va a decir para Cristo Y eso va a decir para Cristo Eso Siga, 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 siga Eso Vamos y gótete Y a su nombre ¡Viva!